Ya usted ven claramente y oyeron en la declaración del doctor cuando le refrescan la memoria, para refrescar memoria, de que él dice que el personal del hotel le dijo que el joven se había caído de las escaleras y después abajo dice que cuando él les realicé la primera revisión no tenía ningún golpe, al igual que el del hotel, ustedes vieron que todo el hotel y todo eso había sido pintado antes que llegue la fiscalía, tantas huellas, tantas manos, tanto luminol, tanta diligencia y tanto recurso que gastaron del estado, porque a nosotros nos tocó tener comunicación y fueron más de 70 mil dólares que gastó este caso exclusivamente en puro ADN, buscando que resolvieran y busquen la teoría del caso. Polo, ¿se logró sembrar la duda razonable, o sea, la defensa, en cuanto a estos testimonios que no son tan claros? La defensa no tiene que sembrar nada, ustedes mismos están oyendo las versiones por la propia boca de los testigos, no es la defensa ni es el Ministerio Público, sino que son piezas procesales que están ahí, elementos de convicción que ustedes están viendo que hasta este momento, que se admiten como prueba, es que se están evacuando y ustedes mismos están escuchando lo que está sucediendo ahí. ¿Cuál es el testigo más posible la defensa? Ahí hay un sinnúmero, como lo dijo el fiscal ayer, todos los testigos que pidió la fiscalía, también lo pidió la defensa, adicional a la hermana del querellante, del señor Ramiro Acevedo viene, es pareja de idad y va a declarar también, la hermana del oxiso de crianza. Así que vamos a esperar, eso será lo último que se va a dar porque la defensa le toca evacuar sus pruebas después del Ministerio Público y de la defensa de la víctima.